¿Qué tal Jorge? Buen día, los saludamos desde Infobay TV. Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar. Bueno, muy interesados en conocer la posición de la DAIA en relación al acuerdo con Irán, porque, bueno, ya ha trascendido, han comunicado que van a proponer una derogación en el Congreso del Acuerdo. ¿Esto es así, Noblovich? Sí, confirmo, en primer lugar, la participación activa de las organizaciones que componen la DAIA. Fue un plenario con mucha gente, casi tanto como el año pasado, pese a realizarse en febrero. Y la gente está ansiosa por realizarlo y por fijar una política común, que es la que solicitó la DAIA. Y la propuesta es justamente ir por la derogación del memorándum, porque entendemos que el memorándum es un retroceso para la causa. Y además de pedir la derogación del memorándum, debemos ir por el avance de la causa, porque no seamos inocentes y no pensemos que por derogarse el memorándum automáticamente la causa va a prosperar. Así que tenemos que tener acciones proactivas. La primera de ellas es la derogación del memorándum y la segunda es las acciones internacionales de reclamo, como se venían haciendo, hasta que se propició el memorándum. Claro, porque efectivamente, desde que Cancillería tiene esta actitud tan proactiva a favor de un acuerdo con Irán, que se plasmó en este memorándum, la causa judicial que venía avanzando ha sufrido importantes retrocesos. Me parece muy interesante esto que dice... Perdón, perdón. El gobierno de Néstor Kirchner y la primera parte de Cristina Fernández tuvieron esa actitud militante de reclamos en las foros internacionales. Y después, evidentemente, con este preparativo de memorándum de instrumento a la vista, cambiaron la posición. Creo que injustamente, notoriamente. Y a partir de esto que dice, usted sabrá que en el día de ayer, cuando el propuesto nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina se presenta ante el Congreso norteamericano para que avale su designación, justamente hubo distintos senadores que uno de los temas más urticantes que marcaron en relación a la Argentina es justamente este memorándum. Sí, este y los otros temas que está padeciendo Argentina. Justamente, no sé si el foco del embajador designado propuesto va a ser el memorándum, porque de todas maneras Estados Unidos firmó hace un mes el G5 más uno con ir a un acuerdo nuclear. También es cierto que una cosa es firmar un acuerdo político sobre el plan nuclear y otra cosa es entrometerse en una causa judicial de vieja lata. Así que son dos cosas que seguramente la comunidad internacional está monitoreando. Pero la causa AMIA es una causa instalada, es una causa de terrorismo internacional y por supuesto tiene repercusión internacional. Así que entiendo que uno de los temas de pregunta al futuro embajador debe hacer este. Noblovich, me pareció muy interesante esto que dijo que es la gran cantidad de miembros de la DAIA que estuvieron presentes en esta reunión, en esta asamblea que se realizó. Esto quiere decir que realmente es mayoritaria la opinión contraria a este memorando dentro de la comunidad judía, por lo menos dentro de la DAIA, que es la organización más importante dentro de la comunidad judía. La DAIA es la que nuclea todas las organizaciones de la comunidad judía institucionalizada. Es decir, la AMIA, los clubes, los templos, los colegios, las asociaciones profesionales están dentro de la DAIA. Así que la DAIA es la representación de todos ellos. Pero fundamentalmente la representación fue masiva, fue mayúscula y lo que quiere evidentemente la comunidad judía institucionalizada es la delegación del memorándum. La participación fue activa, no fue una comunicación de los directivos de la DAIA sobre qué habíamos hecho, sino que hubo lugar a preguntas, a propuestas. Y lo más importante que tenemos que destacar en relación a su pregunta es que en el comunicado, si usted lo nota, en su primera parte dice declaración unánime. Es decir, que unánimemente todos los que estaban ahí, sin reserva de ningún tipo, emitieron ese comunicado. Muy importante, muy importante. A partir de esto, ¿existe la posibilidad de que se sienten con el Poder Ejecutivo Nacional, con el gobierno, con el canciller, para que evalúe el gobierno la posibilidad de que sea derogado este memorándum en este mismo gobierno? Sí, claro, por supuesto. Y tanto es así que, sin duda, cuando trabajemos con los bloques congreso para esto, por supuesto, uno de los bloques en el solitario es el presidente para la victoria. Así que, por supuesto, que vamos a trabajar con quien corresponda para explicar. Nosotros no nos enfrentamos. Nosotros explicamos cuáles son las razones por las cuales jurídicamente este instrumento no es válido para la causa y significa un retroceso para la causa. Así que, por supuesto, vamos a trabajar con el gobierno, en el Poder Ejecutivo y con los representantes del Poder Legislativo. Bueno, le agradecemos. Ojalá sea así. Ojalá este mismo año, Jorge Noblovitz, podamos decir todos los argentinos que este memorándum, que evidentemente tiene el rechazo, creo, de la comunidad argentina, sea derogado este mismo año. No esperar al cambio de gobierno, no esperar al 2016, por ejemplo. Le agradecemos entonces al secretario general de la DAIA y les deseamos los mejores éxitos. Gracias por la comunicación. Gracias. 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 Gracias.